En estos momentos, aquí estamos, sí, la zona cero, esto están construyendo la estatua, vean, no, esa es la torre, la zona cero, así es, una torre de la ciudad, esta va a ser la principal, sí, va a tener 1776 pies de altura, más alta que las anteriores, sí, 1776 pies por la fecha de la independencia, fue el 4 de julio de 1776, la independencia, por eso va a tener 1776, no, va a ser 7, pero esta va a ser más tarde, también, una de las torres, pero eso lo pido ayer, todas, ¿dónde estaban las dos torres? Ahí estaba propiamente una, no, estaba ahí donde está ese cuadrado, ahí, que ahí no va a haber nada, eso va a ser un homenaje, ahí estaba la torre, la torre norte, y la otra estaba en otro cuadrado que es por allá que no se ve, eso va a quedar así, y eso que, esta va a ser la torre de la libertad, Usted estaba aquí, ahí no, no había nada, usted estaba aquí en Nueva York, sí, terrible el día, sí, ¿cuál tiempo pasó que se normalizara la flor? Dos años, la zona dos años, acá, acá donde está esta ventana, acá había un puente, todo de cristal, que era una maravilla, que comunicaba los dos centros, ese era el centro de comercio, ese es el centro financiero, todo un puente, todo de cristal, era hermoso, porque había mucho comercio en las torres, entonces la gente que trabajaba acá, cruzaba, y ahora han hecho este ventanal, pero acá originalmente era la entrada al puente, y el puente también es importante, el puente también murió en el momento, sí, todo de cristal, imagínate, esto también, este techo, bueno, no quedó un solo vidrio ahí, no, no quedó, no quedó un puente, Economics ¿Qué es eso?